Música 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 Papi Papi, te estan sonando las bisagras Estas locas Serían las cagas babales Dime la verdad Alexandra Noguera, mira que yo leí en un articulo que los hombres cuando les sonaban las bisagras es porque estaban tomando viagra no chica, yo no necesito viagra mi amor tu me conoces, yo soy un macho vernáculo que te paga, no vale se los he fatidio, no vale papi échale mantequilla